Hace unas semanas subí un video sobre las cosas que nadie te dice cuando entras a la universidad Y al ponerme a leer los comentarios vi que muchos hablaban sobre marihuana comestible, si así se le puede llamar Brownies de marihuana, galletas de marihuana, huevos con jamón y marihuana Lo que levantó la curiosidad de muchos otros usuarios ¿Qué se siente? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre fumar y comer? Yo siempre he creído que estar desinformado sobre las sustancias te conduce a tener un consumo irresponsable de las mismas Así que en esta ocasión les contaré como fue mi primera experiencia con la marihuana comestible Fue una experiencia chistosa ahora que lo pienso pero que al momento fue un tremendo mal viaje Así fue como a mi me pegó, así fue conmigo, no significa que así sea con todos Pero sin más preámbulos, sin más explicación, comencemos Yo tenía 21 años, era un estudiante universitario en la época, hace ya 3 hermosos años Oh, cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, cómo pasa el amor Y era el cumpleaños de una de mis mejores amigas de la uni Ella y yo ya habíamos parlado en diferentes ocasiones sobre cómo sería comernos un brownie que estuviera retacado de marihuana Así que se me hizo un buen detalle en el día de su cumpleaños Llevarle un pastelillo, comérnoslo juntos Y pasarla bien juntos, platicar, al menos esa era la idea Me puse a ver entre mis contactos quién podría conseguirme uno Lo conseguí muy fácil, los que son universitarios saben que es fácil de conseguir Me costó 50 pesos creo Y llegué feliz a la escuela con el pastelillo Se lo di, feliz cumpleaños amiga Y quedamos en que cada uno entraría a sus respectivas clases Terminando nuestro horario nos íbamos a ver en el área de la cafetería Nos lo comeríamos juntos y pasaríamos el rato Pero obviamente como yo era un completo niño yolo Dije efectivamente lo recalco yolo Me como la mitad ahorita para probarlo, para calar como está la cosa Y procedí a hacerlo Cual mórbido obeso me zambutí la mitad de ese pastelillo Sabía un poco pastoso pero delicioso, no he de negarlo Y me esperé tal vez unos 15 minutos, 20 minutos Y neta el pastel no hacía nada O acaso he sido timado Acaso he pagado estos 50 pesos en vano Y como un tonto niño yolo Dije tal vez no comí lo suficiente Voy a comer un poquito más a ver si ya me pega O grave error amigos míos Resulta que tarda de una a dos horas en pegarte No sé si por cuestiones de la digestión o no sé Pero cuando lo comes te tarda un chingo en pegarte Obviamente yo no lo sabía Comí más, más, más Me acabé el pastelillo yo solito Y nada pasaba Entré a mi clase como si nada Clase de metodología e investigación Aún lo recuerdo Y bien yo atento a medias a la clase Mientras pensaba Oh pequeño Luis creo que has sido timado Creo que te vendieron un brownie con simplemente un sabor pastoso La clase de metodología e investigación era una clase larga Creo que era de dos horas Así que habiendo ya transcurrido una hora de clase Tal vez una hora y media desde que comí El primer mordisco de ese pastelillo Todo cambió en un segundo Neta mi percepción de las distancias fue como que Yo observaba al maestro dando su clase Escuchaba sus palabras pero mi silla lentamente se alejaba de él Los ojos completamente abiertos para intentar parecer que estás bien Estás normal Parpadeando viendo de un lado a otro todo Y junto a mi estaba mi amigo Memoerdes 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 Neta se llama así Memoerdes Memoerdes Amigo Memoerdes Por cierto te extraño mucho Tiene mucho que no nos vemos Estaba ahí Memoerdes Volte a verlo Y me dijo Güey Estás bien Y yo Si Si güey Por No pues nada güey Es que tus ojos están bien pinches rojos Que te digan que tus ojos están rojos Cuando estás bajo la influencia de algo Únicamente hace que te mal viajes el doble Empiezas a pensar se van a dar cuenta Todos aquí saben que está pasando Cuando en verdad eres nada más un güey normal Sentado en su silla haciendo así A nadie le pasa por la mente que te comiste algo Que ingeriste algo Pero tú en tu mal viajes estás así de Güey No mames Tu mente está pensando mil cosas por segundo No mames güey Se van a dar cuenta Que pedo Que pedo Que está pasando aquí No mames No mames No mames Memo Ayúdame Me muerdes Me dijo tranquilo Te ves normal Nada más tus ojos están raros Y en eso Pum Lo que nunca quieres que pase La directora de la escuela De la facultad La que nunca va a pararse a tu salón Decide interrumpir tu clase Para ir a dar un aviso Profesor me permite dar un aviso Mi corazón No mames Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta la maestra Que estoy súper drogado en clase Yo quería graduarme Esto va a acabar muy mal Miles de pensamientos en mi cabeza Mal viaje total Pasa la maestra No está pasando nada Nadie se da cuenta Ni siquiera sé qué carajos avisó Ni siquiera sé cuál fue el anuncio del momento Yo solamente estaba pensando Güey Que no te descubran Esto va a valer verga Y no La neta es que es muy posible Que me viera normal Nada más como un güey un poquito paranoico Viendo al frente a la maestra Hasta luego maestra Buenas tardes Buenas tardes Pude controlarme un poquito Sin realmente perder la cabeza Acabó la clase Y sin despirme de nadie Salí corriendo del salón Salí Sentí el aire fresco Relajación un poquito Pero a la vez Te das cuenta de que Vaya que no estás en tus cinco sentidos Vaya que sigues bastante alterado Y pensé Tengo que caminar Tengo que dejar que esto se baje No puede durar mucho tiempo Caminé por la facultad Caminé Viendo todo Con los ojos muy abiertos La gente pasa Te saluda No sabes qué decir Para no verte raros Es como que neta piensas hasta cómo estás saludando Así de Qué pedo güey Qué pedo Qué pedo Por qué Por qué saludo a la gente diciendo Qué pedo Muchas cosas empiezas a pensar Empiezas a meditar todo sobre tu vida A la vez que estás muy bien viajado Porque no quieres que nadie se dé cuenta Respiro hondo Luis Tienes que irte de aquí Tienes que ir a un lugar donde estés más solo Donde no toda la escuela te esté viendo Donde tú puedas relajarte Y como yo fui en una escuela hipster Sus instalaciones eran vaya que Interesantes Tenían siempre exposiciones de arte Y fuentecitas así Yo me dije a mí mismo Oh Es un buen lugar para estar en este estado Analizar las pinturas Que se me baje tantito Tranquilizarme Estar solo Grave error amigos míos Ello nada más resultó en mí Viendo durante minutos Fijamente pinturas de la manera más creepy posible Me estaba analizando Pensando todo a fondo así De qué está pasando en esta pintura Dije no Sabes que esto está muy mal Mi cabeza está pensando demasiadas cosas Tengo que ir afuera nuevamente a tomar aire Y lo intenté Créanme que lo intenté Me quedé en una banquita Acostado un buen rato Mirando las nubes Imaginándome figuras en ellas En eso veo el reloj de mi celular Y veo que ya pasaron dos horas Desde que empezó el efecto Y nada ha cambiado De hecho ha empeorado En verdad no me la estoy pasando bien Me estoy mal viajando mucho Viendo figuras en las nubes Vaya que no esperaba que me diera ese efecto Intenté regresar a la universidad Para hablar con alguien Yo dije no Igual y si platico con alguien Se me pasa Vaya que no amigos Vaya que nada más afectó a mi situación La gente llegaba ¿Qué pedo güey? ¿Cómo está? ¿Hiciste la tarea? Sí, sí güey Tarea Tarea en mi cabeza Así de verga ¿Qué tarea güey? ¿Qué pinche tarea? ¿De qué me están hablando? No puedo entrar a otra clase No puedo estar en clase en este estado Ya hasta me valió ver A que mi amiga cumpliera años Que tenía que estar con ella Para comernos ella su pastel Y yo el mío Pero neta ya todo eso había pasado a la historia Después me doy cuenta de que Oh tal vez debo comer algo más Y hacer digestión Que se yo Y el llamado Monchis Es vaya que poderoso Se te antojan las cosas más raras Una pizza con atún encima Y mostaza así Eso es rico para ti Porque se antojan cosas raras Ahí me tienes comiendo Una pizzita de loxo Con catsup y mostaza encima Y neta no se me baja Pasaron ya 4 horas de que estoy así 5 horas 6 horas Demonios Ya me tengo que ir a mi casa ¿Por qué sigo sintiéndome así? Neta a final de cuentas Fueron como 8 horas De que estuve bajo ese efecto Hasta que por fin Poco a poco se me fue bajando Llegué a mi casa Sintiéndome un poquito raro todavía Pensando así No mames que no se doy cuenta Mi jefa wey Tengo que actuar normal Ojos bien abiertos Estuvo cabrón Vaya hoy en día me río De esa experiencia Pero neta acordarme De mi mismo en ese instante Mal viajadísimo Solo Sin querer hablarle a nadie Pensando lo peor De todas las situaciones Wey me van a cachar Me van a expulsar No mames Me van a expulsar un chingo Neta no quiero repetir Ese mal viaje nunca Así que es por eso Que comparto esta anécdota Con todos ustedes No les estoy diciendo Que lo intenten O que no lo intenten Eso ya es su pedo Pero que sepan Que si lo quieren intentar Se lo lleven con calma Va a tardar un buen rato Para pegarles No sean precipitados No sean atascados Creanme que un mal viaje Nunca está chido Ya después de eso Obviamente he tenido Experiencias mejores Que han estado más divertidas Más chidas Pero oh Vaya que me hubiera gustado Que alguien me contara todo eso Antes de hacerlo Y más o menos saber Que carajos iba a pasar Pero bueno amigos Espero que hayan disfrutado De este video Espero que les haya gustado Que les sea de utilidad Que sepan tomarlo con madurez Que sepan tomarlo con calma Llevársela relax Si gozaron de este video Pueden darle me gusta Compartirlo Con algún amigo Que tal vez está En esta misma situación Que tal vez igual Tiene curiosidad No lo sé Y pueden también suscribirse A este canal Picándole aquí abajito Si les gustan De este tipo de videos Pueden dar click Por aquí Y YouTube Los llevará Una lista de reproducción Llana de videos Similares a estos Los checan También comentenme aquí abajo Les gustarían más videos De este tipo Lo gozaron Lo disfrutaron Propongan Créanme que si Leo los comentarios Eso es todo por ahora Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Soy culero Soy culero Arriba Arriba Por siempre Rapeo también Como MC dinero Y si me caes mal Te trato culero No No Hablale chino Cabronas Soy culero Con quien es culero Conmigo Como unas perras Así como yo Soy el maestro De las nutrias De los sopertones Él lo es Del beatbox Yeah No mames Se van a dar cuenta Que pedo Que pedo Que está pasando aquí No mames No mames No mames Memo Ayúdame Me muerdes No mames